Música Tira ¡Tira! ¿Dónde portavís? Gonzalo Aram es un chico Habla y vos ¡Tira,balviu! ¡Buena y vos! ¡Gol! 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 ¿Hablo conmigo? Sí, de aquella no me... ¿Quién pago ni voy a decir? No, de aquella no se hablaba. Conocida. ¡Gol! 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 Es que para encima para el gol de... La de Aize encantaron todos, los de ahí. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.